Bueno, Trutti, ¿estás en tu casa? Sí, soy de Gatica, la verdad que hice las primeras peleas en mi barrio, está bueno, siempre que hay boxeo me gusta. Con algo de nostalgia, pero la gente te la hace perder la nostalgia porque fotos, saludos... Sí, 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 no, la verdad que la nostalgia un poquito va aliviando, cada vez te dejó más cosas, cada vez que vamos a ir más pensando y va a decir que te dejó más cosas. Nada, nos sentamos de boxeo y teníamos que ir con un poquito Bueno, derrite ideas principalmente yo, mejor dicho, yo estaba en deuda con vos porque no me salió la nota en Concordia, en Río, cuando ganaste. Te vimos el sábado en San Clemente acompañando a Celeste. Yo digo, si con cinco peleas viene como viene, cuando llega a la diez con un título, ¿quién la para? No, 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 ya no la van a parar, o sea, no la van a parar y vas a llegar hasta ser campeón, no va a parar, así que Celeste recién empieza la carrera de ella y no hay que apurarla, hay que darle su tiempo y... No hay que apurarla, pero está peleando todos los meses. Bueno, no, no, porque ella hace un montón de tiempo, así que está recuperando el tiempo perdido de la gente. Contra María Ruiz, que la conocemos, la vimos pelear muchas veces, es una boxeadora muy dura, se sabía que no iba a ganar por knockout, pero la velocidad que demostró a la diferencia de la pelea anterior con Cuevas en poco tiempo, demuestra lo que evoluciona semana tras semana. Tal cual, Celeste es una buena boxeadora, así que... Es buena boxeadora y siempre le van a ir un montón de rivales, así que le va a hacer una linda carrera. Vos también sos una buena boxeadora, ¿qué te depara el futuro con eso de que no encontrás rivales, porque no hay en tu peso, las peleas afuera ya se complican? No sé nada, no sé nada, la verdad es que estoy así, nula. Yo dije que si no aparece el rival o no sube el carrera, no voy a pelear, así que, bueno, vamos a ir a partir de lo que aparece acá. Quiero ver si peleó con Bermúdez de vuelta, es algo que se habló con el enero primero. ¿Con quién, perdona? Con Bermúdez. Ah. Así que, bueno, por ahí arrancamos la clave. Está bien. Un arrancar fuerte, digamos. Interesante. Sí, linda, por eso vamos a ver si podemos ganar así. A esta altura de tu carrera ya no te estimulan aquellas peleas en donde sabés que haciéndolo tuyo ganás, sino que querés peleas que realmente, por ejemplo, como la de Acosta Esteche, por dar un ejemplo. Sí, 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 siempre fue la dos fuerte y ganó la mejor, así que, sí, algo así, algo fuerte, que se aplasten y que quieran pelear. ¿La viste toda la pelea de Acosta Esteche? Pues sobre eso, qué impresión te dejó, porque para mí fue altamente emocionante que dos argentinas peleen, lo hagan tan bien y terminen como, terminaron, una reconociendo la victoria y la otra disfrutándola. No, ahí se fue a ver, también, que Esteche era la mejor boxeadora, que la estaban tapando y le estaban robando los títulos y que ahora dio la luz, o sea, por más que quieran tapar el sol, el sol va a salir, así que, nada, se dio en esa pelea que se ilusió, porque Mónica se tiene, se planta, es una buena boxeadora y es guapa, así que, estuvo buenísimo. Lo mejor que hizo Esteche fue en los tres últimos rounds, entrar, salir y caminar, que es muy raro, es muy raro verlo en ella que haga eso, pero Esteche sabía que no debía repetir los errores que sí había hecho el Rosario ante Augusto, y bueno, nada menos que Contra Costa lo pudo hacer, así que disfrutaste una gran pelea, y eso por ahí te entusiasma más para que, ver peleas entre Argentina y ser vos también partícipe de eso. Sí, tal cual, la verdad que me encantó la pelea conmigo, así que, bueno, nada, feliz porque el boxeo femenino sigue creciendo. ¿En qué categoría sería la pelea que querés hacer? Y voy a subir, así que voy a ver, salió campeona súper hermosa. Sí, gracias a todos y para la realidad, como siempre.